¡Suscríbete al canal! ¡Oh, perfecto! Justo acaba de empezar así que vamos a gozarla Ya por aquí, nada por allá Sí, sí, por aquí, así que estaban por acá Exacto, ahí estaba uno No, sí Por favor, compañero, no metíos una grada A mí, tío, o sea No, 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 please, no Pero, uno Venga, tira O sea, no entiendo por qué no tira La verdad es más así, hacia las esquinas, está viendo que por ahí Se colan en base enemiga y todo eso Y dices, tío Aquí todo eso, aquí No, 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 no Ya me hacía raro que no viniesen por detrás Ahí está, vale Ya está Localizado Ese doble Ah, coño, que estaba ahí ese Ok, adiós, venga No, 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 no Y ahí estos dos, tío O sea Me siento como una salchicha En un Frankfurt Un bocata ahí metido en medio Así, así mejor, ¿eh? No, uh ¿Y este dónde salió, papu? Venga, va Tengo que darle más caña a esto No, pues a esto tenemos que Ahí, ahí, se ha empatado Pues tenemos que ganarla del todo Cuidado que tienes ahí A ver, por aquí, por la hecha Y ahí uno, uno Y viene, gracias por volver Oh, buenísimo, compañero Fuera Oh, no, cuidado Tenemos un enaipa aquí No, no, cuidado, cuidado, cuidado Ya conozco amigos entre ellos Entre los otros Oh Qué nivel, Maribel Y Kiko por aquí No, 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 no Estaba recargado Pensaba que había recargado, tío LOL Nice pistol hack, Alvin Thank you Madre mía Slido 2-6, tío, papu Esa pistola moda Es guachi No, no, no Da buen feeling esa pistola Toma En toda la boca No, no No, no Voy a matar, voy a matar No Mierda Tiene atrás, papu Wow Venga, va Venga, va Una partida así Ajustadita Míralo, 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 ahí se asomó, ahí se asomó. Estoy buscando mis humos, que no tengo, que no tengo. Vale, tía, eso para allá, eso para allá. Uy, ¿dónde ha salido este? Madre mía, un fantasma, un joker, la que me ha hecho. Ni lo vi venir, tío. Venga, va, tía ese equipo para allá. No, 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 no. Bueno, uff. Macar, si después con el campero, pero no con este. LOL, Alvin Stob... Madre mía, papu. Venga, este para afuera. No, no, uff. Madre mía, ahí que se quedó, ahí que se quedó. Va, dale. Madre mía, que atresa. Tía, para allá, tía, para allá. A ver si justo aparece alguien y se lo lleva de regalo, de free. No, 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 no. Buenísimo eso, de cubierto. No, no. Ahí. Deja de cargar, tío. Es que aquí no puede cargar si que venga nadie por él. Como aquí, mira. FAS. A ver si está ahí el tío campeando ahí arriba, a la derecha, que lo vuelve a ver. Y se extrañará si lo vuelve a matar. O sea, se va a extrañar. A ver, otra vez. Di, hack. Dilo. Rogue, dilo. Rogue o rager, porque madre mía. Venga, afuera. Vaya, no lo ha hecho esta vez. ¿Pretfire? No, no, no funciona. No funciona el pretfire. El tío se ha frenado a tiempo y se ha comido el compañero a la mina. Madre mía, es que está ahí campeando. ¿De qué manera, tete? Es que no se mueve ahí. Está en modo campero. Vaya, qué clave vas a hacer. Toma, a ver si se lo ha llevado ahí de gratis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, tío, esto para ahí, para ahí. Toma, otra. Y en la cabeza. ¡Hug the fuck! ¡No, no, la ganada, la ganada, la ganada! ¡Lo comí! ¡Uh! Lo de la cabeza se la llevó. ¡No, no, no! El flash, el flash, el flash. ¡Y! ¡No! ¡Ahí ya no, ya no, ya no más! ¡No más, güey, no más! Bueno, me hemos relajado ya el rol. ¡Es la joya, tío! O sea... En fin, cosas que tiene el wild face. ¡No, no! Es que sigue campeando, o sea... ¡Es que mamá, mamá, me han matado, tío! ¡Es que no es para el campeón al mismo sitio! ¡Pita, fia, mía! En fin. ¡Pero que madre mía, tío! ¡Ah! Yo creo que ese es el tipo, ejemplo, que sube en PV. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Y es que hasta deja el tiro fácil, tío. ¡Alventura, novio, hack, pussy! ¡Madre mía, tío! Y es que más lo está dejando muy fácil. No lo dedicas, venga. Es que además, míralo, míralo, míralo. Es que... ¡Ay! Casi, casi, casi. Pero es que más... ¡Míralo, míralo! ¡Ahí! No sé a qué, pues... A ver, papu. Si estás... Dejando el tiro... ¡Cantao! ¡Pero cantao! ¡No, no, no! ¡Esa ganada, esa ganada! ¡Wow! Vale, ya está ya con el sniper. Bueno, bueno. Por fin, por fin. Se ha volvido, tío. O sea, qué descojones. Pero me está gustando la extra de esta, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía, papu! Creo que podría acostumbrarme a ella. A ver, esto por aquí, esto por allá. Ójelo por aquí, ójelo por allá. Está por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Viene, que viene! ¡No! ¡Uy! Esa recarga, esa recarga. ¿Cómo faltaba ahí? ¡Madre mía! ¡Madre mía, papu! A ver si ahí justo les entra. No, creo que el chungo, el chungo que entre por ahí. ¿Y dónde está? Se sigue campeando ahí. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No! ¡Uy! Nada. Tengo que aprender a no recargar tanto. Es el vicio de recargar. Creo que este vicio lo desarrollé con el labio. ¿Ya que sí? A ver, venga. Estía por aquí. ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, papu! Ahí estuvo cerca. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tres, dos, uno! Venga, estás ahí, estás ahí. ¿Ha muerto? No ha muerto, no he fijado. Sí que ha muerto, sí que ha muerto. Ahí no están más. ¡Toma! ¡Por campero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! Y vino el otro. Y vino el otro. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Campers, tío! O sea, es el dúo. El dúo de los dos. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡No ha ganado! ¡No ha ganado! Pero mira, mía mola. ¡Ah! ¡Que se vieron los dos! ¡Madre mía! ¡Pues gracias! ¡No, no! ¡No! ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Uff! ¿Cómo está esto? Me está gustando de verdad. Este aro en esto he empezado a cogerle gustillo ahora al fusiler, ¿eh? ¡A lo tanto, tonto! ¡Me veréis otra vez! Haciendo mi rotación empecé con médico luego con ingeniero ahora con luego con el sniper ahora volveré al ingeniero al... ¡Ay, mierda! ¡No, no, no! ¡La manta levanta antes que vengan! ¡Ahí está el otro! ¡El sniper que no se habla de su cueva! ¡De su balcón! ¡Llámalo como quieras, tío! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Tira su pañal! ¡Llejos! ¡No! ¿Y este de aquí? ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Buah! Esto se te lo no esperaba, tío. Esto ha sido super... ¡No, no, no! ¡Ven a ir campeando, campeando a la esquina! ¡Cupa a pie, cupa a pie! ¡Déjamela a mí, déjamela a mí! ¡It's for me! ¡It's for me! ¡It's for me! ¡Gracias! ¡Chujuu! ¡Toda que tal! ¡Uf, uf, uf! ¡No! ¡No! ¡La ganada, la ganada, no! ¡No! ¡Uff! ¡Ay! Yo que quería aprovechar un poco más el bug ¡Aprovechase el bug! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Queda poco, queda poco! ¡Hay que acabar! ¡Hay que acabar con lo que haya! ¡Madre mía, lo estamos rotando! ¡Uh! ¡Qué animalada, tío! ¡Si aquí no paramos! ¡No paramos, papu! ¡Uah! Pues la verdad, me está gustando esta X-Arc ¡Madre mía, lástima que sea solo por un día! La gozaría bastante Bueno, siempre puedo comprarlo para coronas Pero bueno Pues nada, chicos Como siempre, espero que os haya gustado O os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Hey! ¡eeeey! ¡Vamos!